¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que pasas por aquí, te voy a invitar a que te suscribas a este canal en el botoncito que dice suscribirse, para que así no te pierdas todos los tips y recomendaciones que tenemos para tu gatito. En esta ocasión vamos a responder una de las preguntas que me hacen con más frecuencia y es el ¿Por qué mi gato no maúlla? Primeramente déjenme decirles que los gatos tienen su propia manera de comunicarse, tal cual como la tiene cualquier otro animalito. Ellos tienen su propio lenguaje comunicativo que es bastante amplio, que va desde los maullidos, los bufidos, gruñidos, ronroneo, el lenguaje corporal como es levantar la cola, erguir el lomo, rotar su cuerpo contra nosotros, e incluso los maullidos que ellos emiten serán totalmente diferentes dependiendo lo que ellos quieran comunicarnos. Pero desde luego existen gatos que no maullan, lo cual desde luego puede ser preocupante. ¿Sabías que la mayoría de los gatitos no maulla durante los primeros meses de vida? Y que la manera en la que se comunica tanto con su madre como con sus hermanos es a través del ronroneo, los bufidos, pequeños gruñidos y desde luego el lenguaje corporal? Pues te sorprenderá todavía más el saber que los gatos no maullan entre sí para comunicarse. Ellos utilizan el maullido para comunicarse con nosotros los humanos. De hecho las especies salvajes de felinos no lo hacen en absoluto, ellos no maullan para nada. Es decir que es algo que van aprendiendo con el tiempo conforme van sintiendo esa necesidad de transmitirnos algo a nosotros. Ya sea que quieran que los alimentemos, quieran expresarnos algún dolor o simplemente para que les hagamos caso. Pero cuando este comportamiento de afonía se presenta en la edad adulta, obviamente podría tratarse de que tu gato tiene algún problema. O incluso si tu gato dejó de maullar de un día para otro sin ninguna explicación lógica, también pudiera ser que tu gato esté presentando algún tipo de problema. Por supuesto que este comportamiento de que tu gato no maúye se puede deber tanto a causas físicas como a causas psicológicas. Pero te preguntarás ¿cuáles son estas causas? Pues bien, déjame decirte que las causas físicas principalmente obedecen enfermedades asociadas al sistema respiratorio. La más común es el resfriado que puede ser a consecuencia del frío intenso o el que tu gato haya tenido contacto con la lluvia. Pero también pudiera deberse a causa de problemas más graves como pueden ser la larinquitis felina, las infecciones respiratorias, bronquitis felina, en fin, enfermedades que se consideran graves. Así que desde luego la mejor forma de prevenir estas enfermedades es que siempre lleves a tu gatito a un control veterinario periódico, tanto para evitar estas enfermedades o tratarlas en caso de que padezca alguna de ellas. Pero la afonía en tu gato o el motivo por el cual tu gato esté dejando de maullar también puede deberse a causas psicológicas como ya lo mencionamos. Que desde luego afectarán su comportamiento y pueden ser la explicación por la cual tu gato no esté maullando. Estas pueden ser el estrés, ya sea que te hayas cambiado de casa, que hay un nuevo integrante en la familia, por dolor, por soledad. El miedo también es una de las razones más importantes, ya que si tu gato se siente amenazado en su propio espacio, también pudiera estar dejando de maullar en consecuencia de ello. E incluso entre estas causas psicológicas también podemos mencionar el que hayas reprendido alguna vez a tu gato cada que maullaba, ya que si le gritaste o lo golpeaste cuando él maullaba, él pudiera haber comprendido que esa acción estaba mal, y que la consecuencia de ello era recibir un golpe o un maltrato y por ello haya dejado de maullar. Te recordamos que de ninguna manera debes de golpear nunca a tu gato ni a ningún otro animalito, recuerda que ellos también sienten. Así que si tu gato ha dejado de maullar de momento o definitivamente no ha aprendido a hacerlo, es muy importante que lo lleves a una consulta veterinaria para que juntos puedan hallar una solución a este comportamiento tan extraño. Ya que todos los gatos pueden maullar, pero si tu gato no se está comunicando contigo, definitivamente es por algo. Recuerda también que hay algunas razas de gatos que sus maullidos son muy muy suaves, lentos e incluso casi imperceptibles. Pero eso ya es parte de la naturaleza de esos gatos, como son el gato exótico, el gato habana, el foal escocés, el gato bengalí, entre muchos otros. Por lo general todos los gatos domésticos maullan, solamente en casos muy extremos tu gato nunca va a maullar. Pero definitivamente eso solamente puede determinarlo tu veterinario. Así que ante cualquier situación de afonía en tu gato, no olvides consultar con un especialista y nunca automedicar a tu gatito y por supuesto tampoco maltratarlo. Espero de verdad que este video te sea de gran utilidad, que puedas comprender un poco más a tu gatito. No lo juzgues si no maulla, si no quiere maullar, mejor llévalo a un tratamiento. Si es muy chiquito dale tiempo y si es grande llévalo a tratamiento. Pero nunca te enojes con él ni lo maltrates si no quiere comunicarse contigo. Si este video te ha gustado no olvides por favor de regalarnos un gran like, eso nos ayuda muchísimo para seguir en este canal. Gracias por todo su apoyo y paciencia. Y como siempre no te olvides de seguirnos en nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Recuerda también visitar nuestro canal principal Florizoxi Goyete, donde encontrarás gameplays, tutoriales, unboxing y reviews. Esto es todo de mi parte, yo me despido, yo soy Mama Felina, hasta un próximo video. Miau miau. ¡Gracias!